Mi nombre es Ramón Mercano, tengo 18 años de edad, estoy en el casting, porque primero que nada me identifico con él, con el nombre, porque no me pongo obstáculos, siempre doy todo, lucho por ello, y doy todo por el triunfo, pues, vota por mí. Gracias por ver el video.